Hola mis queridos amigos afiliados a mi canal. Mi nombre es Carlos y hoy os voy a presentar una página que he conocido hace poco pero que ya la he conocido hace bastante tiempo lo que pasa que me he puesto a trabajar en ella hace poco y se llama Click Sense. Es una página en la cual puedes ganar dinero como muchas otras pero esta tiene mucha confiabilidad, perdón, mucha confiabilidad en el que llevan ya más de 6 años y bueno pues me ha dado la urna de decir bueno pues me voy a meter y aquí estoy dentro y una vez que ya estoy dentro pues el trabajo es muy sencillo. Esta es mi cuenta y estoy en la, como siempre, en la cuenta gratis y ahora mismo podría ponerme a UGRADIT, UPREMIUM. Si nosotros le damos se deberían $27, pero ahora mismo nosotros vamos a caer en gratis. A ver si todos ponen $27... bueno el caso es este, sí, veis aquí $17 por año, ¿vale? Spirit Year por año. Pero bueno, esto es otra historia. Aquí no os quiero meter tampoco ahora mismo en esto. Entonces si nosotros vamos aquí a SIGUE, ya me saco, yo me meto, nos metemos una vez que os dejaré el link de afiliado que tenéis aquí, que es este, aquí en el vídeo. Y donde os podéis registrar. Bueno, el trabajo es muy sencillo. El trabajo es este. Yo lo que he ganado $235 en dos días. Ha sido por hacer encuestas y fue por meterme y digo, ah, pues mira. El pago mínimo, eso sí. Aquí donde pone balance, con $40 y cómo pagar. Pues aquí si le damos a... El mínimo es de $8, ¿vale? Le vamos a dar las formas para que lo veamos. El mínimo balance de tu cash es, bueno, es $6 por premium y $8 por estándar. Nosotros como somos estándar, pues es lo mínimo, ¿no? Porque es lo gratis. Luego ya si queréis invertir $17 en los ingresos sería nada más. Pero bueno, esto ya será otro vídeo. Este es el vídeo básico para empezar a trabajar de gratis y empezar a ganar algo de dinero gratis. Y consiguiendo referidos, también lo suyo. Y bueno, las formas de pago son Paypal, Payza, Paypal. Yo utilizaré Paypal. Todo lo que sea Paypal, para mí es muy seguro. Por eso estoy aquí dentro. Luego ya Payza y no los conozco al 100%. También me hice cuentas con ellos, pero con Paypal no he tenido tantos problemas como con Payza, con Patu o lo que sea. Entonces, el trabajo es bien sencillo. Yo lo que he hecho hasta ahora para ganar estos 2,35 o con 40, que vemos aquí arriba, pues ha sido así de sencillo. Estos son los anuncios. Cuando le ponen en lo rojo, es clique, es clique, es clique. Eso que dice que ya está realizado. Entonces, en el anuncio te dice por 5 segundos de visualización te damos 0,001. Pues bueno, le damos. Y aquí nos dice, busca el gato. Entonces nosotros tenemos aquí 4 perros y un gato. Le damos al gato y esperamos los 5 segundos. No. Y clink. Cero. Ya estamos, tenemos 0,01. Ya no sube a 2,35. Antes tenía 2,34 o no recuerdo bien. Vemos 2,35, ¿no? Para que veamos algo más claro. Aquí ya sería un poco de 30 segundos. Entonces le damos aquí. Inicemos 2,35. Pues le damos al de... Buscamos al gato, siempre al gato. Así de sencillo. Lo único que tiene una página es eso, que tienes que ver los anuncios. No puedes estar navegando en otras páginas porque no te contabiliza el tiempo. O sea, esperamos un rato. Yo lo hago con la tablet normalmente. Esto lo estoy haciendo desde el ordenador porque es para hacer el vídeo. Pero normalmente lo hago tranquilamente cuando estoy ya cansado. Me pongo un rato por la noche. Plip, 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 plip. Plip, 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 plip. Y voy ganando dinero. Es lo que hago. ¿Ves? Aquí ya nos dice, en vez, yo, Fast Credit 0,01. Cerramos aquí. Y en vez de tener 2,35 que tenía antes, ya son 2,36. A ver, ya lo tonto, pues vas haciendo. Las encuestas. ¿Ves? Aquí dice que tenemos uno. Son forma de ganar dinero. Yo, los 2,36 no se ganan así. Haciendo encuestas y viendo anuncios. Las encuestas, pues depende del perfil. Yo ya voy cogiendo tranquillo para ver si tengo la suerte de que soy elegido o no soy elegido. Entonces lo que voy a hacer ahora delante de vosotros es coger una encuesta de 0,80 que te las pagan directamente. Y dura 32 minutos. Pero claro, te hará preguntas y depende. Es que a veces con la primera pregunta te pueden echar para atrás o te pueden seguir hacia adelante con el proceso. ¿Vale? Entonces aquí dice que estamos en proceso de búsqueda de una encuesta que se puede adaptar a tu perfil. Veamos a ver. Hay veces que te cogen y hay veces que no. O sea, veamos a ver. Voy a probar suerte ahora en directo. Y aquí nos dice esto. Bienvenida a la encuesta. Bueno, ya de eso de bienvenida. Pero bueno, a veces pasa una cosa. Cuando te hacen esta primera pregunta, yo por ejemplo, si me equivoco en la respuesta, entonces me echan para atrás. Entonces tienes que pensar muy bien lo que vas a decir. Dice, ¿trabajo usted o algún miembro de su familia en alguna de las siguientes ocupaciones? En las siguientes ocupaciones. Publicidad, investigación de mercados, marketing, periodismo, entidad financiera, empresa, dedicar al alquiler de venta de inmuebles, pisos locales, fabricación de coches, restaurante o ninguna de las interiores. Yo antes, aquí tienes que responder muy bien o te echan para atrás. O sea, entonces, yo digo, publicidad no. Publicidad no porque ya dije publicidad muchas veces y muchas veces me han echa para atrás. Pero igualmente, también dije, ninguna de las anteriores también me echan para atrás. Pero bueno, me puedo arriesgar. Me puedo arriesgar con ninguna de las anteriores. O los que estén viendo el vídeo, a ver qué dirían. Y así nos ayudamos entre todos. Pero me voy a arriesgar porque, claro, normalmente cuando preguntan estas preguntas, cuando hacen este tipo de preguntas, es para tantarte ya desde el principio. Si vas a seguir con la encuesta o te rechazan directamente. Entonces, lo que yo estoy pensando es cómo seguir y ganar esos 86 centímetros. Para hacer la encuesta, perdón. Entonces, bueno, esta pregunta es con trampa. La primera es con trampa. Entonces, no sé si decir o publicación de coches o ninguna de las anteriores. Me voy a meter como que soy de panadero y vamos a ver. Corremos suerte. Quizás debería decir que en un restaurante, pero voy a poner que ninguna de las anteriores si dejamos ahí el misterio. Entonces, a ver lo que nos dicen. Le doy, venga, me arriesgo. O bueno, seguimos con las preguntas. ¿Ha participado en alguna encuesta sobre empresas que se dedican a alquiler, venta de inmuebles en los últimos seis meses, sin tener en cuenta las referidas por temas públicos sociales y en el que... Decimos que no. No lo veo nunca, soy novato. Vamos siguiendo, vamos siguiendo. Esto va bien, esto va bien, chicos. Dice, por favor, marca aquellas opciones que ha realizado en los últimos dos años. ¿Has buscado una casa o piso? ¿He alquilado una casa o un piso? ¿Has comprado o no? ¿Has buscado un local comercial tan poco? ¿O has alquilado un local comercial tan poco? Estas las primeras preguntas se las hago así. Luego ya cuando ya vayan a medida de la entrevista, voy ya contestando como me da la gana. Y concretamente, yo creo que ya estamos dentro de la encuesta, ¿eh? Porque han elegido bien. Normalmente la primera pregunta es la que te echa para atrás o sigues para adelante. Yo creo que va muy bien. Dice, y concretamente, la casa o piso que buscaba es que usted tendría. Bueno, voy a cortar aquí un poco el tema de la entrevista y ahora seguimos. Cuando llegue al final, para que no salga de aquí tanto el vídeo. ¿Qué hace para hacer la encuesta? No sé por qué, pero a veces, bueno, pasa y estas cosas son así aquí. No sé si se pasa nada. Entonces, nada, pues nosotros ya cerramos. No le daré a su list, porque no me ha hecho gusto nada nada. Dice, ¿ha completado la encuesta? Obviamente que no. Y bueno, ya está realizada. Pero hay otras encuestas que sí, se dicen que sí. Y bueno, es probar, es probar, es probar. Total, he hecho como máximo 5 encuestas. Y de esos 236, los he ganado haciendo encuestas siguiendo los anuncios. La cuestión es eso. Es ver anuncios, en 100 apps. Te dicen aquí el tiempo de 5 segundos, lo que te van a dar. Y hacer los programas. Eso es todo en 15 segundos. Te hago los anuncios. Y luego las subes, que es todo así. La cuestión es, yo tengo 2,36. Acabo de empezar hace poco. Y el balance es... Y yo quisiera comprar este premio. Me dice, tengo 2,36. Y faltaría en 14. Yo ahora mismo no voy a meter en 20. Pero luego más adelante. Pues nada, esto es todo. Y gracias por estar en mi canal. Y hasta la próxima. Y ya lo seguiremos diciendo. Venga, hasta pronto amigos. Chau. 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 Gracias.